San Luis Potosí albergó la primera escuela militar de aviación que existió en México. Ya que San Luis es pionero a nivel nacional en la aviación, ya que aquí se instituyó la primera escuela militar de aviación por General Saturnino Cerillo. El Museo del Ferrocarril resalta esta riqueza histórica a través de una exhibición de objetos que representan la importancia de los inicios de la aviación en México. Aquí este museo nos dio la bienvenida o la oportunidad de mostrarle a la gente lo que es un motor de avión, lo que es el paracaidismo, lo que es una escuela de aviación, los componentes de un avión. Los visitantes pueden apreciar uniformes de gala, uniformes de combate de aviación, cascos, motores, simuladores y algunas publicaciones como periódicos o reseñas. Es muy moderna, le dieron como cada detalle de lo que fue la aviación y es muy interesante para que vengan a visitarla. El Museo del Ferrocarril, ubicado en la Alameda Central de la capital potosina, cuenta además con otras salas donde se exhibe la historia del transporte en México. En San Luis Potosí, línea informativa, Carlos Ventura.